...teniendo un paso en un mundo nuevo, donde la objetiva va a ser este. Porque creemos que Cristo vino a evangelizar a los pobres, a predicar a los cautivos la vibración, y a rescatarnos de toda esta actitud, queremos renovar nuestra fe en el proyecto de Jesús. Llamamos al Padre que nos ha llamado Jesús Muerto y Justificado, y cuando el Espíritu nos hace vivir en la iglesia como un porro humano. Llamamos al Cristo suficiente para la vida, creemos que somos un Cristo digital, viviendo la vida como el Dios, creemos que el Espíritu Santo, 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 es un Spirito Minute, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo,